En Trujillo, la excesiva velocidad ocasionó el choque entre un taxi y una camioneta del Ministerio Público. Producto del accidente, tres personas resultaron heridas. Un choque entre un taxi y una camioneta del Ministerio Público se produjo esta mañana en la intersección de las calles Yoque Yupanqui y Guaynacapa, dejando como saldo tres personas heridas. El terrible hecho se produjo al promediar la una de la tarde. Según testigos del accidente, el tico de placa CD5968 se trasladaba de norte a sur, cuando fue embestido por la camioneta del Ministerio Público. Este último vehículo iba a excesiva velocidad. A mí casi me, casi me, la camioneta casi me agarra, casi me, me choca también a mí. Supuestamente, este, yo justo estaba pasando y yo frené, frené de golpe, porque la camioneta casi me agarra. ¿Y qué pasa? Que el tico venía hacia allá, pasaba para allá y la camioneta este que venía embalada. Eso ha sido todo. La irresponsabilidad de la camioneta por no saber manejar, supuestamente. Si no, que hay veces, como son del Ministerio Público, pues tienen toda la de ganar, pues no. Los ocupantes de la camioneta regresaban de la floresta, lugar donde había sido internado un menor. La camioneta llevaba a bordo a tres personas en el momento en que ocurrió el accidente. Dos de ellas y el chofer del tico, identificado como Wilmer Ferrer Vázquez, se encuentran recuperándose en la clínica Virgen del Pilar.